A propósito de flores, Mr. Celeste, ya lo llamaron del fondo blanqueazul, José Fabricio García. No, 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 no. No, Mr. Celeste. A propósito de flores, quiero mandarle un beso a mi sobrina Cristal Flores. Un beso para mi sobrina Cristal Flores. Su papá, hincha de Sporting Cristal, miren lo que es la vida, ¿no? ¿Me han congelado a propósito o qué? Ya, pero la gente me está viendo, me está... Ah, me está escuchando, o sea, estoy a modo radio. No sé qué mierda pasa en esto, de verdad. La verdad que lo han mandado el espía, no sé. No sé si Chibolín trabaja para la competencia. ¿A esta hora con quién estamos compitiendo? Eric Espinosa, abuela, alto, Ángelo. La verdad que no sé qué está pasando, de verdad. No sé qué pasa, en serio. Muévete, Mr. Pelón, bueno. No, 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 déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Bueno, ya, como quieran, como quieran, como quieran. Apolo, estás lagueado, Pelón, ya pon el croma nomás. Bueno, estamos, este... Es un sabotaje, sí. Y el fotógrafo de Mara aprovecha, claro, como no lo ven. Mr. Dejesujajaja, está durazo. El Sabius SSJ. Mario Hart, Carri 04. Ahorita es alzagol. No, no, no. No, no.